¿Cuáles son los palos de golf? ¿Cuáles se han logrado para que el jugador pueda apuntar mejor y pueda hacer que tire en una dirección correcta? Luego del pack tenemos la serie de los hierros, los hierros son los palos que más hay dentro de una bolsa, hay una secuencia de una escalera en cuanto a los números desde el 3 hasta el 9 y después hay otros dos palos que utilizamos que serían el 10 y el 11 que en el golf le llamamos el pitch y el sun, son de hierro por eso se los cataloga como hierros. La cabeza del palo es diferente a la del pack, tiene ángulo por la cual la bola va a salir en diferentes alturas y tiene también una serie de rayitas que es lo que vemos, le llamamos estrías que es lo que se le da el efecto a la bola. Luego en la parte de arriba como todos los palos tienen un grip que es donde lo cogemos y también tenemos dentro de los palos de golf las maderas, se llaman maderas porque en la antigüedad la cabeza era de madera, la tecnología hizo que diferentes materiales los utilicemos para que la bola salga más recta y más lejos, son los palos más largos de la bolsa, este es el driver, es el palo que más lejos pega y bueno, tiene muchas características para que el jugador tire más lejos, tire más alto y diferentes tipos de golpes. Lo mismo en cuanto a todos los palos tienen las tres partes que es el grip, la varilla y la cabeza y hoy en día todas las varillas de las maderas son de grafito de diferentes durezas para los diferentes jugadores de golf.